con nuestros listados de que no le deben regalar a una mujer. ¡Ay, sí, por favor! No, pero ojo, hay que aclarar una cosa, estamos haciendo esto solamente por la época navideña, no quiero decir que nunca le regale esto a una mujer, sino que no se lo regale en Navidad. En Navidad, busqué otro momento, ya terminamos la lista de las cosas que no, mi bien. Que no, que no. Ya la terminamos a cerrar. Ya dijimos, velas aromáticas, no. Dijimos que velas no, nada religioso, ni cremas, ni nada de ropa interior, tampoco nada de flores, tampoco velas aromáticas y lo de la cremita, porque sí recordábamos que es un regalo que se recicla muy comúnmente. Ahora nos vamos a ir con las cosas que sí se deben de regalar, si usted está pensando en impresionar, en descrestar o en enamorar al final. En esta época navideña, una hermosa mujer... Un autógrafo de Carlos Giraldo, por ejemplo. Aquí está, aquí está, por ejemplo. Lo que más nos gusta a nosotras, las mujeres, me incluyo, porque esto es una de las cosas que a mí más me gusta también, que me regalen en Navidad, son los perfumes. No, a mí la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta. Y ahí voy a hacer una... Bueno, de pronto puedo aportar un poquito. Muchos de los perfumes que utilizamos muchas de nosotras son un poco costosos, porque a algunos nos gustan los perfumes que son costosos. Por ejemplo, yo no le invierto a plata en nada, vean, yo no uso ropa de marca, pero el perfume... El perfumito sí, ¿te gusta lo rico? Un perfume Canonina Heuerra, y sé que es caro. Entonces, usted no tiene que regalar el perfume, regale un splash que huela de pronto rico, porque muchas mujeres lo usan para momentos como para refrescarse, estas que son agüitas como refrescantes, que ni siquiera dejan como el olor, sino que son como para refrescarse durante el día. Puede ser un muy buen regalo añadiendo a eso del perfume, porque puede que usted diga, uy, no, lo que le va a regalar un perfume. Ahora, muy importante, si usted no conoce muy bien el gusto en cuanto a perfumes de la mujer a la que quiere regalarle, hay que preguntarle si le gustan cítricas, dulces o amaderadas. Ajá. Amaderadas. Amaderadas. Entonces, muy importante para que no vaya a tener un choque ahí como con el tema del olfato, como que uy, no, no me siento identificada con la fragancia que me acaba de regalar, y no vaya a perder la platica. Pregunto, 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 pregunto. Si la persona no tiene para darle el perfume, porque es muy costoso, pero si del almacén le regala un bono para que con el 75, 80% del valor del perfume, sería bueno que le dé ese bono, entonces tú sabes que vale 350 y la persona le toca poner solo 50. A mí me gustaría. ¿Sería bien? ¿Estaría bien ahí? A mí, a mí, a Diana, me gustaría, porque sé que es para el perfume. Lo que pasa es que en algunas ocasiones habíamos dicho que el tema de los bonos es algo impersonal, pero en este caso si tú en el bono pones, mira, quiero que con este porcentaje de bono te compres el perfume que más te gusta, perfecto. Y si le regaló una imitación de perfume, porque no tengo para uno original. La verdad es que tengo muy malas experiencias con temas de imitación. Con imitaciones, porque uno muchas veces no sabe y lo que hacen es irritarte la piel, y ahí es donde te das cuenta que el perfume es chimbo. Yo también tuve una muy mala experiencia. Ahora, si usted tiene la piel de cuero, como muchos, mi hijo compre, será por qué si le hace. Sí. Y no pasa nada, pues lo que pasó que fue un regalo, no sé. Venga, otra cosa que también nos gusta a nosotros, las mujeres que nos regalen, y sobre todo en temporada de Navidad, son los bolsos. Un bolso nunca está de más en el armario de una mujer y siempre se hace indispensable. También otra cosa, joyas. No me refiero... No, no, no. Espera un momento, no se me alarme, no se me sorprenda, no me refiero a las joyas costosísimas. Una joya a presión, por ejemplo. Las joyas de la corona. Pero sí de pronto un accesorio, unos aretes, una cadenita, una pulserita, un detalle, un cuerito, un detalle como esto. Son cosas que son para uno, no son personales, y saben que es lo más importante, que cuando uno se cuelga ese accesorio, esa joyita, se acuerda de la persona, y esa persona también a su vez, cuando lo estuvo comprando, estaba teniéndonos muy presente. Ah, por ese lado sí me gusta. Otra cosita que también nos gusta a nosotras las mujeres es la tecnología. El que pueda regalar un teléfono celular, pues me parece divino. Vale platica. El que tenga la posibilidad que lo haga, perfecto, va a quedar como un príncipe. El que no, hay accesorios de tecnología que también te dan la facilidad económica de poder ofrecerlos como regalo, por ejemplo, unos audífonos, algunas cositas que de verdad, no sé, algo que sea... Un jueguito de esos... ¿Cómo se llama esto? El protector, un protector, un protector, o el botoncito que va detrás de aquí, del teléfono, para apoyarlo. Venga, otra cosa que también nos gusta a nosotras las mujeres son los libros. ¿Libros? Pero que no sean así. En Navidad, muchas mujeres les encanta, sobre todo cuando... De poemas de Aura Cristina Gehner. Sobre todo cuando saben que esos libros que llegan a sus manos... El de Luisa Fernanda W. Están... Tiene que ver mucho con la personalidad o con el tipo de lectura que le gusta a esa mujer. A mí me parece uno de los regalos más fascinantes un libro. Sí. A mí. O sea, a mí me regaló un libro y yo quedo matada. Porque creo que la persona cuando escoge el libro quiere... Es una clase de historia. Quiere enseñar algo, sí. Obviamente, no me van a regalar libros de cómo hacer dieta en 20 días, porque ahí sí no es nada que hacer. Pero un buen libro con una buena historia de ciencia ficción, de drama, de romance, me parece que es delicioso. De esas novelas. A mí me encanta, por ejemplo, La Manuela. ¿Cuál es esa? No lo dudamos. Homopólita en vanidades. Venga, otra cosa que le encanta, otra cosa que sería muy buena opción, lo dije como regalo para Paola Jares un día de spa. Nosotras las mujeres no lo merecemos. Y por último, y por último, también maquillaje. Nos gusta a nosotros que nos regalen maquillaje. ¿Maquillaje? Nos encanta, pero antes que nada, darles una recomendación muy importante a los hombres que van a hacer todo ese tipo de regalos y es que siempre que lo vayan a hacer exijan el tique regalo. Dicen por ahí que el día 26 de diciembre o 27 casi final de año siempre son los días donde los centros comerciales están más llenos por temas de devolución. Mantenga siempre asegurado su tiquecito y se lo entrega a la persona por si acaso que vaya pegado debajo del regalo, debajo del perfume. Ay, niña, pero que no venga con el precio. No, no, es que por eso es tique regalo porque no trae precio. Ah, bueno, porque qué vergüenza uno regalar, mira, me costó tanto. Me costó 3 por 10 mil. No, 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 pero bueno, esas son las recomendaciones y ojalá esto les ayude para facilitar ese día de compra de regalos. Mi recomendación para las personas que le quieren regalar algo a una mujer es regálele un buen hombre. ¿Un buen hombre? Pero según la edad, por ejemplo, si le va a regalar, no sé, un hombre, si se lo va a regalar, regáleselo de los 16 a los 27, porque un hombre de los 16 a los 27 años es para sacarle gusto. Sí, sí, sí. De los 28 a los 45 para sacarle cría. Sí. De los 46 a los 55 para sacarle plata. Sí. Y de ahí en adelante para sacarle el culo. No, 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 no